Ahora anda sola, ya nadie la enamora Ya no quiere pasarla mal, con ese jugo que no la valora Dice, que no quiere más cicatrices Ahora son los momentos felices, que ese cabrón que tenía solo le hizo mejor Y se cansó el maltrato, ahora solo quiere pasar un buen rato Con las copas y botellas hizo un pacto Está sola, solita y así dice que la pasa cabrón Y se cansó el maltrato, ahora solo quiere pasar un buen rato Con las copas y botellas hizo un pacto Está sola, solita y así dice que la pasa cabrón Se siente mejor, my team es James Bond Doble cero y siete, contigo por dos Tiré la misión, por irme con vos Dando siete días en mi habitación Se siente mejor cuando nada se dice Nena tu Efe como dice Vin Diesel me quieres o no siempre te contradices ¿Por qué? Porque quise, tuve mis delices Y se cansó el maltrato, ahora solo quiere pasar un buen rato Con las copas y botellas hizo un pacto Está sola, solita y así dice que la pasa cabrón Y se cansó el maltrato, ahora solo quiere pasar un buen rato Con el diablito ella hizo un pacto La subí pa'l cielo y ahora dice que la pasa cabrón Lady no te merece, él te hizo sufrir una y mil veces Ese cabrón y todas sus estupideces Y que ahora se joda porque ya no te tiene Ahora que estás soltera, ven báilame a tu manera Que nadie se entere, ven vamos pa' afuera Con tu piel morena sentada en la arena Tú eres una diosa y yo daría lo que fuera Y se cansó el maltrato, ahora solo quiere pasar un buen rato Con las copas y botellas hizo un pacto Está sola, solita y así dice que la pasa cabrón Y se cansó el maltrato, ahora solo quiere pasar un buen rato Con las copas y botellas hizo un pacto Está sola, solita y así dice que la pasa cabrón Ya pasó diciembre pero Santa aquí te trajo Noviembre sin ti ya no existe, ahora es un relajo Las ganas pa' arriba y la ropa ya va pa' abajo Código Konami, te glitche, nunca te apagó Y yo la quiero a usted, me tiene a su merced Tal vez algo me dice y se contradice pero Que no te repare Y que te depare Un mejor destino y copa de vino que bebe A.K.A. John Castro Con, con él lloré en la casa A.K.A. John Castro A.K.A. John Castro A.K.A. John Castro